hola qué tal amigo bienvenido a la lección 13 el triunfo del amor de dios hoy sábado 22 de junio tenemos la introducción para este importante tema es la lección final de un estudio titulado el gran conflicto que nos ha enseñado grandes lecciones especialmente en cuanto a la importancia de comprender la segura palabra profética que nos alumbra y nos presenta anticipadamente el camino de las cosas que van a venir sobre la tierra pero finalmente el triunfo del amor de dios será la realidad de todo aquel que decida acercarse a su palabra con amor con devoción y con dedicación acercarnos a la palabra nos presenta la luz que habilita el camino seguro por el cual podemos transitar para esta semana estudiaremos el capítulo 21 del libro de apocalipsis versículo 3 y 4 e intentaremos memorizar este texto que repetiremos en cada lección diaria y oí una gran voz del cielo que decía el santuario de dios estará con los hombres él habitará con ellos y ellos serán su pueblo dios mismo estará con ellos y será su dios y dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron podemos afrontar el futuro con el corazón lleno de esperanza aunque vengan tiempos difíciles sea cual fuera el sufrimiento por el que tengamos que transitar las dificultades que tengamos que soportar las penas que experimentemos si tenemos la esperanza de que vendrá un día mejor podemos vivir la vida hoy con sentido propósito y alegría de la manera como tú decidas ver la vida vas a poder caminar por ella esperanzados en jesús confiados en su palabra sostenidos por su poder su gracia y su misericordia puedes ver aún en medio de los desafíos de la vida la luz de esperanza que va delante de ti recordándote el futuro glorioso que espera no sólo para ti sino para todos los que aman su venida y tu familia y todos los que tú amas franklin roswell fue presidente de los eeuu entre 1933 y 1945 uno de los periodos más difíciles de la historia del país sufría de parálisis debido a la poliomelitis y era incapaz de caminar sin ayuda en cierta ocasión escribió siempre hemos mantenido la esperanza la creencia la convicción de que hay una vida mejor un mundo mejor más allá del horizonte querido amigo durante esta semana hemos de visualizar el triunfo del amor de dios hemos de contemplar el propósito maravilloso de dios a través de su plan de salvación que fue preparado para restaurar restaurar la humanidad y por eso tú y yo hoy podemos estar seguros en ese amor que triunfará definitivamente cuando jesús venga y se instituya su reino eterno que permanecerá para siempre deseas hoy aferrarte a esa linda promesa que dios te bendiga y preparémonos para esta semana juntos estudiar el mensaje de la palabra de dios que dios te bendiga